Todos recordamos hermanos, el año pasado hubo una tragedia tan grande acá en México, el terremoto. Ese terremoto sacudió de una manera tan fuerte la ciudad de México, donde por las noticias que veíamos, varios edificios, ¿no?, antiguos y modernos, se vinieron abajo, se cayeron y en medio de la incertidumbre, cuando las casas se movían de un lado para otro, los destrozos que habían, la gente, ¿qué es lo que decía? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Hasta en las noticias escuchábamos, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estás? Pero antes de esa tragedia no se habían acordado que existe Dios. Pero justamente en ese momento comenzaron, ¿y dónde está Dios? Muchas veces hermanos, nuestras dificultades, las vicisitudes por las que nosotros pasamos, son tan intensas, que la presencia de Dios a veces queda como nublada, porque no se percibe, porque no pareciera que no vemos a Dios por ninguna parte. ¿Dónde? ¿Dónde está Dios? Lo buscamos y no lo encontramos. Recuerdo años atrás, cuando hubo la tragedia también, allá en la parte de la India y todo, recuerdan todo este, esa tragedia grande, que hubieron más de 200 mil muertos. Y una mujer, eso salió en la televisión también, una mujer que se había quedado como en una pequeña islita, y en Madras, la India. Si ustedes recuerdan todo lo que hubo, ¿no? Imagínense aquella enorme tragedia, 200 mil muertos, y esta mujer decía, Dios, o sea, ellos no creen en Dios, pero ahora se acordaba, Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué nos haces esto? En medio de esa situación. Y lo buscamos cuando hay estas cosas fuertes, y no lo encontramos. Y déjeme decirle que esto no es raro. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde nuestra forma de pensar o nuestra forma de ver las cosas nos impide ver fácilmente la acción de Dios en medio de ello. Cuando todo va bien, es fácil ver a Dios. Es que Dios me está bendiciendo, es que Dios me está dando, es que Dios me mantiene sano. Pero cuando las cosas no van bien, entonces somos incapaces muchas veces de ver a Dios. ¿Pierres el trabajo? ¿Dónde está Dios? El asunto que debe quedarnos claro es que Dios sigue estando ahí. Que Dios no se ha ido porque le tiene temor, porque le faltan fuerzas. No, Dios continúa ahí. Pero el asunto es que nuestra vista, nuestros ojos están tan nublados, para poder reconocer la presencia inminente de Dios en medio de esas situaciones. Vamos al inicio de la historia de una familia que no pudo ver a Dios en un momento difícil por el que estaban atravesando. y vamos a ver cómo ellos reaccionaron y de qué manera Dios abrió sus ojos para que al final ellos también pudieran ser capaces de percibir y de ver a ese Dios de gloria, al todopoderoso, el que no ha cambiado, sino que permanece para siempre. así que al estudiar al estudiar este primer versículo, el primer capítulo, capítulo uno del libro de Ruth, primero vamos a ver, hablar un poquito sobre la presencia escondida de Dios, luego hablaremos sobre la presencia revelada de Dios, y en tercer lugar estaremos hablando de la presencia encarnada de Dios. Acompáñenme al versículo uno y dos del capítulo uno de este libro de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión y frateos de Belén de Judá llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Como podemos ver en estos dos versículos podemos apreciar que había una situación desesperante por la cual estaban atravesando esta familia. Ustedes recordarán también y si no los voy a mencionar que el pueblo de Dios ya tenía un tiempo de haber conquistado la tierra prometida, aquella tierra que Dios les había dicho que les iba a dar por herencia. La tierra prometida era un lugar donde había leche y miel. Iba a fluir leche y miel, es decir, iba a haber alimento de sobra. No les iba a faltar. Dice que esta familia se encontraban en un lugar llamado Belén. El nombre Belén significa casa de pan. Este era justamente la promesa que Dios les había hecho. Belén, casa de pan. es decir, donde hay alimento pues. Esa era la promesa de Dios. Y otros pueblos, los pueblos aledaños también querían a Belén. También querían un lugar donde haya abundancia. Y como otros pueblos también querían, lo que le correspondía al pueblo de Dios era defender a ese lugar que Dios les había dado. Pero ¿cómo cómo poder defender ese lugar que Dios les había dado si ellos mismos se habían estado contaminando? Si ellos mismos estaban haciendo más y más como los cananitas, como los pobladores que eran originales de esa tierra prometida. se estaban copiando sus costumbres, estaban copiando sus ceremonias, estaban copiando sus comidas, estaban copiando sus festividades, estaban copiando hasta sus propios ídolos y se habían olvidado de buscar al Dios que les había dado esa tierra prometida. Es decir, ellos más pensaban como cananitas que como hijos de Dios. Ellos deberían de luchar, ellos deberían defender ese pueblo, pero se habían contaminado, no, pues no pasa nada. Y muchas veces los que son cristianos dicen, no, no pasa nada si hacemos esto, no pasa nada si hacemos aquello, y no pasa nada si hacemos lo otro. Para que ustedes me entiendan, este mismo pueblo de Dios habían corrompido la tierra que Dios les había prometido. Esa era la situación que estaban viviendo. Por tanto, la guerra como por la actitud del pueblo de Dios, la tierra pues se estaba convirtiendo de ser Belén, de ser la tierra donde iba a haber abundancia de pan, se estaba convirtiendo en una tierra infértil. Consecuencia de la desobediencia de este pueblo. Y si era una tierra infértil, evidentemente el alimento iba escasear. Es lógico, ¿verdad? Porque ella no producía. Es decir, la casa de pan se estaba convirtiendo en la casa de hambre. Y es aquí, hermanos, donde comienza la historia de la familia de Elimelech y Noemí y sus dos hijos. Una familia del pueblo de Dios en medio de una hambruna. De Belén solamente les quedaba nombre. Pero no estaban viviendo de acuerdo a la promesa que Dios le había dado. ¿Cuál fue la reacción lógica? Fíjense, no estoy juzgando, la reacción lógica de Elimelech. Es decir, una reacción humanamente pensando era lo mejor. Como muchas veces nosotros también tomamos reacciones lógicas. Tomamos reacciones lógicas o ilógicas? Lógicas, ¿no? Reacciones que tengan sentido, eso es algo lógico. Si la hambruna había llegado pues a Belén y esa hambruna llegó a ser tan severa, entonces Elimelech humanamente solamente vio una alternativa, una sola salida, una posible solución. ¿Cuál era? Dejar la tierra prometida y con sus fuerzas ir a buscar ¿qué cosa? La comida para la familia era una solución lógica. ¿Por qué Él decidió hacerlo así? Si esa era la tierra prometida porque Él se había tanto contaminado que ya no podía ver la presencia de Dios en medio de esa tierra prometida. No podía percibir la presencia de Dios. Él veía a sus hijos con hambre, ella veía a su esposa haciendo las tortillas pero sin tener que preparar para meterle de relleno y entonces dijo yo tengo que hacer algo y su reacción fue lógica ¿cuál fue su reacción? Buscar otro lugar donde encontrar comida una reacción lógica y la verdad yo creo que todos nosotros hubiéramos hecho lo mismo ¿sí o no? Solamente escúcheme escúcheme bien que existía un problema de tan desesperado que él estaba él se fue al lugar menos indicado la desesperación era tanto que se había olvidado de Dios y entonces Dios no lo estaba guiando sino que él tomó una decisión desesperada y se fue al lugar menos equivocado porque menos equivocado se fue a Moab recuerden que los Moabitas eran enemigos acérrimos del pueblo de Dios eran enemigos de Dios mismo y ahí es donde fueron a parar era la tierra donde estaban adorando a otros dioses de manera o sea más que el pueblo mismo de Dios sus dioses eran lo mejor eran los cultos más grandes que podía existir el Imelec en su desesperación simplemente dijo vamos a donde hay no importa donde es vamos porque necesitamos comer es lo que hizo y muchas veces nosotros también tomamos este tipo de decisiones no es que estoy mal y me han dicho que vaya allá y no importa lo que cueste yo voy para allá se dan cuenta se dan cuenta como el Imelec está presente aún en el espíritu de muchas en el día de hoy no medimos las consecuencias tenemos cierto tipo de problemas y en nuestra desesperación vemos una solución que está mal o intuimos que está mal pero finalmente lo hacemos ¿por qué? porque está nublada nuestra vista y no permite ver al Dios verdadero algo muy común en las iglesias el día de hoy es el siguiente yo estoy llegando a la iglesia y vengo bien padre bien contento y vengo todos los domingos y ah no me va bien pero apenas comienzo a tener un problema y dejo de venir a la adoración apenas te presento una circunstancia y dejo de venir al servicio de adoración a Dios estamos muchas veces batallando una y otra y otra vez y estamos muchas veces cansados de nuestra situación y en lugar de correr y buscar la ayuda verdadera nos vamos ¿sabe qué? tras la ayuda falsa ese es el gran problema y en el versículo 2 que ya leímos en la segunda parte dice llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí fíjese usted en lugar de refugiarnos en Dios muchas veces nos refugiamos en nuestras propias decisiones tenemos que tener mucho cuidado la palabra de Dios es muy muy clara allí a pesar que muchas veces sabemos que la decisión es una mala decisión valga la redundancia pero aún así la tomamos ¿cuál es la respuesta de Dios a todo esto? bueno vamos a versículo 3 del 3 al 5 vamos a estar leyendo dice y murió el Imelec marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos 10 años y murieron también los dos Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido es decir Noemí se quedó viuda y además sin hijos Noemí se queda viuda y además sin hijos fíjense yo quiero que veamos algo hermanos que Dios se revela en medio de esa profunda situación en la que está Dios va a manifestar su presencia ya viviendo en Noab en esa tierra extraña para Noemí Noemí si ustedes se dan cuenta se queda completamente sola había ido con su esposo desde Belén a Moab había ido con sus hijos pero ahora estaba sola fíjense ustedes tenía comida abundante pero ya no tenía familia escuche esto bien tenía comida abundante pero ya no tenía familia no yo voy a trabajar esto y voy a hacer aquello y te metes y puedes tener el dinero y tener abundancia y tener el mejor coche y tener la mejor casa pero no tener familia cuidado obviamente quiero que entiendan esto yo no estoy diciendo y quiero aclarar esto yo no estoy diciendo que esto fue un castigo por estar en Moab no 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 yo lo que estoy resaltando es que la situación de Noemí estaba empeorando más son cosas diferentes porque algunos dicen ah no te va a castigar Dios no estoy diciendo eso estoy diciendo que su situación empeoró en lugar de mejorar eso es lo resaltante el esposo hermanos allí en la casa significaba el liderazgo espiritual y emocional entonces Noemí al quedarse sin esposo ya no tenía ese liderazgo tenía comida pero realmente no tenía una vida genuina no tenía una vida real de que le servía muchas veces esto justamente es lo que pasa en nuestras decisiones cuando no son tomadas correctamente tenemos esto tenemos aquello y tenemos lo otro pero no tenemos una verdadera familia la situación para Noemí ahora era terriblemente peor fíjense vamos al versículo 20 un momentito luego vamos a retroceder ahí mismo en el capítulo 1 dice y ella le respondía no me llaméis Noemí sino llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el todo poderoso es interesante fíjese esto cuando estaban en Moab donde tenían abundancia de comida nunca le agradecieron a Dios por la comida que tenían en Moab es decir a pesar de la desobediencia de haberse ido a Moab y Dios les había dado comida nunca le agradecieron porque Dios estaba proveyendo sin embargo ahora saben que Noemí estaba culpando a Dios por la amargura que tenía que interesante acaso así no es el hombre cuando tenemos ni siquiera nos acordamos ni nos importa agradecerle a Dios pero si nos falta algo ahora si le echamos la culpa a Dios no emite ni el estómago lleno pero el alma completamente vacío recordemos que para el pueblo judío la familia lo era y lo es hasta el día de hoy todo la familia lo es todo no como el día de hoy acá en el occidente que es muy diferente pero allá la familia de verdad lo es todo sin embargo quiero que entendamos y veamos algo más un poco más adelante Dios continúa mostrando su misericordia en medio de esa situación tan pesada de esa situación tan triste y deja pues que escuche que las cosas ahí en Belén de donde había salido ahora habían mejorado Dios permite que Noemí escuche esto mostrando que cosa su misericordia versículo 6 ahí mismo dice entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan dicho de otra manera en la nueva versión internacional dice el Señor había acudido en ayuda de su pueblo para proveerles alimento Noemí entonces si ustedes se percatan ella se da cuenta que Dios había acudido ayudar a su pueblo ahora la situación era el revés pero era más profunda ahora Noemí definitivamente estaba desesperada y es aquí donde Noemí decide volver pero ella reconoce que ahora regresa pero vacía se había ido con familia a donde no debía y ahora regresa al lugar de donde nunca debió haberse ido pero regresaba vacía muchas veces nuestras decisiones nos llevan a lo mismo nos revelamos y nos creemos y nos vamos y que no nos importa nada y nuevamente tenemos que regresar de la misma manera versículo 21 fíjese lo que dice yo me fui llena dice Noemí pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías es decir me fui con las manos llenas pero el Señor me ha hecho volver sin nada estoy regresando sin nada es decir de alguna manera Noemí había comprendido su situación pero sabe que pero aún seguía culpando a Dios ya le cayó el 20 a Noemí pero ahora ella seguía echándole la culpa a Dios no le parece familiar esta situación muchas veces le echamos la culpa a Dios de nuestras malas decisiones de cómo nos va si verdad que es bastante familia pero vamos a ver hermanos cómo es que Dios se revela de manera personal a Noemí cuando Dios le hace ver que él estaba bendiciendo a su pueblo allá en Belén verdad primeramente ella entiende que Dios la estaba llamando a regresar Dios le estaba llamando a volver ella entiende que Dios le estaba diciendo retorna y entonces cuando entendemos esto podemos ver que es la primera revelación de la gran misericordia de Dios por una mujer por esta mujer que había sido desobediente Dios está diciendo sabes que en Moab tú puedes tener alimento en Moab tú puedes tener tu coche en Moab tú puedes tener muchas cosas pero sabes una cosa algo importante no vas a tener siempre seguirás estando vacía es lo que estaba transmitiendo Dios por lo tanto no vale la pena ven y regresa y verás lo que yo tengo para ti esa es la primera pero hay otra segunda forma en que Dios se le revela a Noemí y fue justamente a través de una de sus nueras como leímos sus dos hijos se habían casado con mujeres moabitas y esto pues fue otra de las decisiones equivocadas se habían casado con yugo desigual no creían en el mismo Dios o sea habían metido la pata sin embargo quiero que veamos algo Dios estaba teniendo misericordia de Noemí y como pues mostró su misericordia a través de Ruth una de sus nueras ahora quiero aclarar también esto que esta misericordia escúcheme bien no fue para con el matrimonio en yugo desigual no porque hay personas que muchas veces toman esta historia para justificarse el yugo desigual Dios no está de acuerdo con eso Dios no quiere Dios no le agrada y si eres un hombre que está buscando tu Ruth no creas que le va a aparecer Ruth si estás en yugo desigual esa fue una excepción donde Dios mostró su misericordia porque finalmente viene Ruth de los gentiles y por ahí pasa la línea genealógica a través de la cual llega Jesús para mostrar que la misericordia de Dios era tanto para judíos como para gentiles pero no lo va a hacer contigo o sea no te aferres a querer un yugo desigual el matrimonio de los hijos de los hijos de noemí nunca disfrutaron de la bendición de Dios quiero que te quede claro nunca nunca en nuestras peores situaciones yo quiero que recuerdes esto en nuestras peores decisiones Dios puede tener misericordia a pesar de esas decisiones no es lo que Dios quiere pero Dios puede tener misericordia no es garantizado pero puede tener misericordia y otra cosa más si tú llegaste el día de hoy es que Dios todavía quiere mostrarte una forma de cómo es su misericordia versículo 16 y 17 vamos a hablar sobre la presencia encarnada de Dios fíjense acá respondió Ruth no 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 me ruegues que te deje y me aparte de ti porque adonde quiera que tú fueres iré yo y y viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotros entre nosotras dos Dios se revela a través del corazón de otras personas Ruth fíjese bien en la lectura no solamente estaba diciendo que iría con Noemí su suegra no le estaba diciendo yo estoy dispuesta a dar mi vida por ti y muchas que son suegra dirían ah yo quisiera una nuera así o yo quisiera un yerno así pues no son Ruth Ruth estaba usando Ruth estaba perdón Dios estaba usando a esta mujer Dios se estaba revelando mis amados hermanos a través de ese corazón de su nuera de esa mujer extranjera con padres enemigos de Dios y además sin esposo que ofrecerle Dios estaba mostrándose Dios hermanos se mostró a tal grado que le llegó a Noemí por donde realmente Noemí necesitaba ahora era una mujer desamparada ahora no tenía esposo ahora no tenía hijos ahora era una mujer que no tenía valor Noemí realmente al tener esa pérdida tan grande era una mujer que no tenía la menor esperanza ella dijo regresaré a Belén pero sabía que regresando a casa ya no tenía nadie con ella no quedaba nadie para ella y Dios no sé si usted va entendiendo esto Dios mostrando una misericordia tan extraordinaria no solamente sabe que le estaba dando una amiga una compañera sabe que estaba haciendo Dios le estaba dando el mismo corazón de Ruth a Noemí no es maravilloso no es extraordinario es de verdad no sé si usted va comprendiendo el hilo de este desarrollo esto era increíble porque Ruth no tenía que seguirla Ruth tenía todo en Moab tenía todas las facilidades tenía su familia tenía sus padres tenía casa tenía forma de poder salir adelante en su vida allí en Moab no en Belén porque Moab era su tierra sin embargo Ruth estaba haciéndose extranjera con un solo propósito ¿saben cuál es? el poder cuidar de su suegra Noemí que no tenía nada que ofrecerle no sé si va entendiendo se estaba haciendo extranjera únicamente por su suegra que no tenía ya era vieja para que me entiendan no tenía nada que ofrecerle ¿qué podía sacar de ventaja de Noemí? nada pero eso justamente es lo que marca la diferencia es donde podemos ver el corazón de Dios obrando en Ruth ¿para qué? para que muestre la gran misericordia de Dios a Noemí Noemí dijo esto no tiene sentido no tiene sentido porque yo no tengo nada que ofrecer a mi nuera no tiene sentido porque ella es una extranjera y ningún extranjero quiere venir acá porque no conoce a mi Dios y dice la única manera la única forma de que Ruth haya tomado esa decisión es que Dios haya intervenido que Dios haya operado directamente en el corazón entonces ella comprendió en ese instante dice solamente Dios pudo hacer esto extraordinario no sé si va captando la idea el hombre por naturaleza solamente piensa en quien en uno mismo pero ahora vemos a Ruth despojándose de todo y aún del lugar aún de donde podía tener tenía su familia donde tenía las mejores oportunidades de ir pero para qué para beneficiar a Noemí quien lo pudo hacer solamente Dios pero saben que Dios no se iba a quedar solamente con eso Dios no iba a terminar allí y Dios estaba usando a Ruth para poder mostrarle a Noemí y lo va a usar para mostrar su máxima revelación versículo 6 la segunda parte del versículo 6 dice porque hoy yo en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan es decir porque ahí ella se entera de que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo para poder proveerles el alimento que estaba faltando recuerden esto Noemí y su familia justamente habían dejado la tierra la tierra prometida por falta de comida esa fue la razón que los empujó a irse fuera pero ahora hay una revelación Dios había acudido ¿a dónde? al lugar de la tierra prometida donde estaba aprovechando del alimento necesario podemos ver que en esto Dios se estaba revelando como el verdadero pan que todos ellos necesitaban Dios había decidido visitar la tierra prometida otra vez y sabe por qué lo hace por segunda vez si entiendes por qué segunda vez porque cuando llegaron era la tierra prometida donde había leche y miel donde había alimentos pero eso fue la primera vez pero ahora decide visitarlo a pesar de que como estaba devastada a pesar de la situación de incertidumbre a pesar que no había alimento a pesar que estaba prácticamente en ruinas a causa de la desobediencia verdad de su propio pueblo decide visitar una segunda vez para qué para poder hacerles ver de que el único pan genuino es él el único provee que puede proveer completamente las necesidades de su pueblo es él él es el verdadero pan que todos ellos estaban necesitando esa es la razón por la que Dios decide una vez más visitar aquella tierra prometida pero esta visita saben que es como un anuncio de su futura visita en la persona de Jesucristo Ruth sabía que la muerte separaría a Noemí de ella pero saben que pero Jesús aquí está nos promete lo contrario que su muerte nos acercaría al Padre Celestial Jesús decidió dejar su trono de gracia y vivir como extranjero y vivir como extranjero hizo lo mismo recuerda él decidió dejar su trono de gracia para que nosotros tú y yo regresásemos a la tierra prometida no sé si va entendiendo el paralelo de esto Jesús decidió hacerse como un extranjero para que nosotros regresando a la tierra prometida dejásemos de ser peregrinos y extranjeros en este mundo el cual nosotros el día de hoy somos parte si muchas veces hermanos definitivamente es así podemos dejar la tierra que Dios nos da y cuando hacemos eso lo que estamos haciendo realmente es apartarnos de las promesas de Dios estamos apartándonos de las bendiciones de Dios sin embargo su misericordia es más grande que nuestros errores su misericordia es más grande que nuestras faltas su misericordia es más grande que nuestros pecados la misericordia de Dios es más grande que nuestra rebeliones y te dice ven regresa noemí entendió yo no sé si en esta mañana estás entendiendo no creas que esto va a durar no creo que esto no creas que ah si yo a la siguiente las próximas meses el próximo año etcétera etcétera no estamos viendo una gran oportunidad que Dios muestra reino de mí le cae el 20 yo no sé si te está cayendo el 20 que Dios mandó a su hijo estando en su trono de gloria sin necesidad de nada él tenía todo se hizo hombre se hizo extranjero para que tú y yo pudiéramos venir a la tierra prometida por lo tanto en un mundo de desesperanza Dios todavía sigue presente siempre hay misericordia y gracia suficiente para aquellos que deciden aquellos que entienden y que deciden decir Señor aquí estoy aquí estoy me aleje de ti y lo hice a sabiendas no lo hice en ignorancia más ahora que entendí puedo ver tu enorme misericordia en Cristo Él se muestra que Él es el verdadero pan de vida Jesús les dice allá en el Evangelio yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás no importa la situación por la que nos esté rodeando no importa la incertidumbre de nuestro estado o nuestro país quiero hacerte recordar que Dios que nuestro Cristo sigue siendo el pan de vida no importa quién haya ganado las elecciones Cristo sigue diciendo el que cree en mí no tendrá sed jamás no estaremos más en la incertidumbre porque nuestra existencia nuestra peregrinación aquí en la tierra es temporal y no depende de quién esté allí a la cabeza depende de quién es nuestra cabeza y nuestra cabeza se llama Jesucristo gracias gracias